Gracias por seguirse informando por medio de la Tribuna Multimedia. A continuación presentamos el segundo reporte informativo de este día. Al menos 83 detenidos a nivel nacional y 4 negocios cerrados en la capital deja como saldo el incumplimiento de la ley seca. La Fiscalía investigará de oficio supuestos bienes del Chapo Guzmán en Honduras. Ucrania emite orden de arresto contra su destituido presidente Víctor Yanukovych por asesinato masivo de manifestantes. Al menos 4 negocios fueron cerrados en la capital hondureña y 83 personas fueron detenidas a nivel nacional por incumplimiento del decreto que prohíbe la venta y consumo de bebidas alcohólicas los domingos desde las 5 de la tarde a las 6 de la mañana del lunes. El director del Centro de Operaciones y Estrategia Policial, Julio Benítez, informó que según reportes de las direcciones metropolitanas de la policía, a nivel nacional se registraron 83 detenciones y en todos los casos las personas andaban ingeridas de bebidas alcohólicas. Por su parte, el juez de policía del Distrito Central, Freddy Casasola, detalló que la tarde-noche de ayer se cerraron 4 negocios en el centro de la capital por no acatar la medida de la ley seca. Explicó que conjuntamente con los cuerpos policiales se hicieron los operativos y no hubo mayores incidentes y en el caso de los infractores fueron citados para este lunes y se aplicarán las multas correspondientes. En otro informe, el reconocido periodista hondureño José Trinidad Cruz Murillo, de 71 años de edad, falleció la tarde de este lunes tras perder la batalla contra una penosa enfermedad. Cruz Murillo, más conocido en la sociedad hondureña y particularmente por sus amigos y radioescuchas como Trino Murillo, falleció en su casa de habitación tras varios meses de convalescencia de un cáncer que sufría. Trino Murillo laboró por muchos años en la radio Capitalina HRN, dirigiendo el programa Gaceta Informativa, donde inmortalizó la frase, sean serios. Crítico, analítico y con especialidad en hacer editoriales, el veterano periodista dejó de existir este día, dejando un enorme pesar en la prensa nacional y en la sociedad hondureña en general. El comunicador social será velado esta tarde y noche en la funeraria Espíritu Santo, ubicada en el Boulevard Zullapa de la capital y mañana será su cotejo fúnebre en el sector de Las Casitas. Con el permiso de la familia Doliente, pasamos al segmento de las divisas. Las autoridades del Ministerio Público investigarán de oficio supuestos bienes del narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán en suelo hondureño, tras múltiples versiones que él se paseaba por la zona occidental del país. El director de Fiscales del Ministerio Público, Rolando Argueta, reconoció que la ley orgánica le ordena a la Fiscalía proceder a la investigación ineludible de todas las acciones que puedan constituir delitos de carácter penal. Continuó que las investigaciones incluirán temas relacionados al tráfico de drogas o delitos derivados como facilitación de locales, medios de transporte u otros, como el ilícito de lavados de activos. Sin embargo, dijo que no hay resultados concluyentes sobre la información que el capo mexicano Joaquín El Chapo Guzmán tendría bienes en Honduras. Guzmán fue detenido el fin de semana en Mazatlán, México, y era considerado el narcotraficante más juzgado del mundo por autoridades norteamericanas. Sobre la misma nota anterior, vea a continuación las declaraciones del titular de defensa, Samuel Reyes, sobre la detención de El Chapo Guzmán y su supuesta vinculación con Honduras. Bueno, esto es una noticia que ha sacudido al mundo, ya la captura de una de las personas más buscadas en el mundo. Obviamente la estructura delictiva. El Chapo Guzmán también tiene que ver con operaciones del narcotráfico en nuestro país, así que estaremos alerta para ver cómo se mueven estas estructuras, pero sí, insisto, nosotros tenemos una estrategia clara. Tenemos a cualquier costo posible evitar la entrada de droga en nuestro país, ya sea por mar, por tierra o por aire. ¿Se continúan las llamadas telefónicas en los centros penales, señor ministro? Esa es una noticia con la que amanecimos el día de hoy. Vamos a hacer las averiguaciones que corresponden y tomar los correctivos, si es que hay que tomarlos. Estaremos a la expectativa de qué es lo que sucede. Con las estructuras de estas bandas criminales, me imagino que hay cierta incertidumbre en este momento, así que estaremos a la expectativa de ver cuál es el comportamiento. Pero insisto, nosotros tenemos las instrucciones del presidente de la República de hacer lo que tengamos que hacer para evitar la entrada de droga en nuestro país. El 70% de los problemas delictivos en nuestro país están vinculados al problema de la droga. La magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Edith María López, denunció este lunes que la suspensión de jueces por parte del Consejo de la Judicatura ha provocado retraso en la aplicación de justicia porque no se nombran de forma inmediata a sus sustitutos. Siempre hemos dicho que estamos de acuerdo con la depuración. Creemos que es necesaria en todos los entes operadores de justicia, señaló la magistrada de la Sala de la Corte Civil, quien urgió al Consejo de la Judicatura a nombrar a los jueces sustitutos en los casos que han derivado en suspensiones o cancelaciones. La funcionaria judicial abogó porque se respeten los derechos humanos y constitucionales de los jueces suspendidos o destituidos. Hemos quedado con ausencia de jueces, lo que nos ha afectado el curso normal del día a día. Esta situación provoca malestar de los usuarios y retardo en los expedientes. Aún así, algunos tienen términos fatales, remarcó López. Es importante destacar que casi 40 jueces han sido suspendidos por el Consejo de la Judicatura luego de someterse a las audiencias de descargo y ninguno de ellos ha logrado su restitución. Además, media docena de estos funcionarios han sido cancelados. El periodista Josué Castro les presenta ahora el segmento de los deportes. ¿Cómo están amigos de La Tribuna TV? Les saluda Josué Castro. Nuestras cámaras se trasladaron al Estadio de La Paz Comayagua que fue inaugurado en 1986 por Modesto Rodas Alvarado. Este estadio desde el 2011 con capacidad para 20.000 aficionados ahora lleva el nombre de Roberto Suazo Córdoba. Entrevistamos a un regidor quien nos explicó que en los próximos meses pretenden que este estadio sea remodelado. A continuación, la entrevista. Hay patronato bueno y patronato malo. El patronato se había hecho con el fin de que no fuera tocado por ese fin. O sea, cierta familia dijo, va a ser un patronato y no lo tocaba. Entonces la alcaldía vino y lo agarró, pero la alcaldía tampoco le ha metido un 5. Pero este año sí, gracias a Dios, tenemos una buena corporación municipal y ya se comenzó con un proyecto que se llama Mejoras del Estadio en el cual consiste en gestionar más de mil bolsas de cemento, más bolquetas de grabón, bolquetas de grava, arena, agua, albañiles del pueblo que van a trabajar adhonoren por el bien del pueblo. La verdad que si esto hubiera pensado en otros regidores o en otra corporación, con comenzar, hace tiempo ya lo tuviéramos bonito nosotros mismos los paseños. Pero no se le cruzaba por la cabeza a ningún alcalde o regidor trabajar por el bien del pueblo que es ese diamante en bruto que tenemos nosotros. Porque es un diamante en bruto. Si ese estadio usted lo mirara pintadito, palimentado, con grama linda y todo, aquí vinieron limpia, montado y fueran entradones. La verdad que el estadio de la Municipal de La Paz antes era de un patronato. Se llamaba Modesto Rodas Alvarado, pero por acuerdo de decreto, en la Gaceta ya salió, ahora es municipal y se llama Doctor Roberto Soazo Córdoba. Tenemos un pero plan lindo para el estadio, porque la verdad que ha sido olvidado por todas las alcaldías y gobiernos centrales que han pasado a nivel de tantos años, desde que lo construyó el Doctor Roberto Soazo Córdoba, ese estadio no se le ha metido ni un 5 siquiera por parte del gobierno o alcaldía municipal. ¿En qué año fue construido? Creo que ese estadio tiene aproximadamente más de 20 y pico de años, aproximadamente unos 25 años, y no han hecho nada más. ¿Y para cuánto tiene capacidad? Para 20 mil personas, pero sentaditas como debe ser, ya así como le meten a los estadios. Pasamos a la información internacional. Mientras en las calles de Kiev se rinde tributo a los manifestantes que murieron en los últimos días, un nuevo gobierno comienza a formarse en Ucrania. El ministro del Interior en Funciones publicó en su página de Facebook la copia de una orden de arresto contra el expresidente Yanukovych, destituido el sábado, en la que se lo acusa de asesinato en masa de manifestantes. El pro-occidental presidente del Parlamento fue nombrado presidente interino mientras se organizan elecciones para el próximo 25 de mayo. El Parlamento me nombró para coordinar al gobierno porque los ministros han desaparecido y nadie sabe dónde están. Rusia, principal aliado del presidente de puesto, cuestionó la legitimidad de las nuevas autoridades ucranianas y consideró una aberración el reconocimiento por parte de muchos países occidentales de un poder surgido, de lo que calificó un motín armado. Francisco avanza en la reforma de la curia romana. El Papa anunció este lunes la creación de un Ministerio de Economía para coordinar la gestión financiera y administrativa del Vaticano. Se trata de la primera medida importante del pontífice argentino para reformar la curia romana tras una serie de escándalos e intrigas en torno a las finanzas de la Santa Sede. El ministerio estará a cargo del cardenal australiano George Pell, arzobispo de Australia, uno de los purpurados que asesora a Francisco en la reforma del gobierno de la Iglesia. Según informó el Vaticano, la nueva Secretaría de Economía contará con 15 miembros, 8 prelados y 7 laicos, de varias nacionalidades y renombrados expertos en finanzas. La reforma de la controvertida gestión de las finanzas del Vaticano es uno de los mayores desafíos para el Papa. El Instituto de Obras para la Religión, mejor conocido como el Banco del Vaticano, ha estado en tela de juicio por blanqueo de dinero, intrigas internas y tráfico de influencias. Ahora quedará a cargo del nuevo ministerio, pero no desaparecerá, como pedían algunos sectores católicos. Esto fue el Lácter Mundo Multimedia, gracias por haberse informado con nosotros.